En la mitología guaraní, existe una leyenda muy especial, considerada por muchos como una historia real. Se trata de una bestia aparte humana, aparte lobo. Esta bestia es conocida por varios hombres, y aunque pudiera confundirse con el famoso hombre lobo de Londres, o el de las películas de Hollywood, este, tiene también una historia muy particular, que nada o poco tiene que ver con el hombre lobo. Se trata de una bestia que tiene la capacidad de convertirse en una bestia con rasgos caninos o lobesnos, y que, según la leyenda y testimonios reales, ha sido visto comúnmente en los cementerios, desenterrando y profanando tumbas. Devorando la carne de algún recién fallecido, para saciar su hambre. Yo soy, el documentalista, y esto es, la leyenda del Luisón. Tau y Kerana, fueron una pareja que sufrió una terrible maldición. En la mitología guaraní, se dice que de esta pareja nacieron siete monstruos mitológicos. Uno de ellos, el último, el séptimo, fue el Luisón. Tau y Kerana nunca debieron de convertirse en pareja. Pero básicamente, en la mitología guaraní, se dice que Tau era un ser maligno y Kerana, una bella mujer. Para conquistarla, él se convirtió en un apuesto joven. Durante siete días la visitó y en el séptimo día, intentó robarla. Pero la leyenda cuenta que el espíritu del bien, Angatupiri, intervino y luchó contra Tau durante otros siete días. En el último día, Tau, resultó vencedor, y se llevó consigo a la chica. Indignados por tal atrevimiento, la tribu donde vivía Kerana, lanzó una maldición sobre Tau. Haciendo que todos los hijos de la pareja, nacieran monstruos. Así fue como nació el Luisón. Cuentan que el número siete en la mitología guaraní tiene un especial significado. Así, el Luisón y sus hermanos nacieron prematuros, todos, a los siete meses de gestación. Algunos estudiosos dicen que estos monstruos son una representación de las siete penas de la humanidad. Las cuales seguramente veremos en posteriores videos. Pero se trata del miedo, el dolor, el llanto, el hambre, la sed, la enfermedad y la muerte. Siendo esta última atribuida a nuestro protagonista. El Luisón. Entonces, el Luisón es considerado señor de la muerte. Ronda por los cementerios en busca de cadáveres frescos para alimentarse. Pero eso no es todo. Se dice además que los días martes y viernes, el Luisón pierde su forma humana y se convierte en el monstruo que dicta la maldición. Normalmente es descrito por quienes lo han avistado como un monstruo con grandes colmillos y de olor muy desagradable. Se dice también que sus ojos son penetrantes y que acecha desde la oscuridad, pero que sorprende a las personas de forma extraña. ¿Cómo? Si vas caminando cerca de un panteón, lejos del pueblo o ciudad, en medio de la nada entre la oscuridad de la noche. Si el Luisón está cerca, no lo verás venir. Llegará por la espalda. Sentirá su presencia, pero para entonces será demasiado tarde. Una especie de bestia peluda pasará corriendo en medio de tus piernas. Saldrá por delante tuyo y tenlo por seguro. Te llevarás el susto de tu vida. El Luisón recupera su forma humana cuando amanece. Se transforma de nuevo en un ser humano de aspecto sucio, triste y cansado. Pero es poco común verlo o reconocerle de esta forma, ya que ellos mismos saben que deben alejarse de lugares públicos antes del amanecer para evitar ser descubiertos. Él o los Luisones son el mayor temor de los guaraníes. Muchas personas que viven en Paraguay, parte de Argentina y la región litoral, algunas regiones de Brasil, el sureste de Bolivia y norte de Uruguay, se consideran guaraníes. Para ellos es tan real como todas sus demás creencias. Por ejemplo, ellos creen que si una pareja o matrimonio tiene siete hijos varones de forma consecutiva, el último, el séptimo, será un Luisón. El Paraguay es un país muy rico en el ámbito cultural. Sus mitos y leyendas hacen de esta tierra un lugar muy emocionante y digno de conocer. Es aquí donde más se creen estas leyendas y donde se cree, nació el primer Luisón. Un dato curioso es que la mitología guaraní ofrece un tipo de leyendas e historias que difícilmente caen en lo absurdo o poco creíble, debido a que, por ejemplo, ninguna de sus bestias o monstruos tiene capacidades sobrehumanas o poderes divinos. En la mitología guaraní, lo más allá que se puede llegar es a sufrir transformaciones como la del Luisón. Y es por eso que mucha gente cree en estas historias, porque son creíbles e incluso, para muchos, hasta comprobables. Estas creencias son tan fuertes que inclusive existe un ritual o método que la gente usa para evitar que un séptimo hijo se convierta en Luisón. Verán, en cuanto un séptimo niño nace, inmediatamente la familia tiene que ir a bautizarlo. Pero no solo una vez, sino siete veces, en siete diferentes iglesias y que el padrino del niño sea un mandatario del gobierno. Inclusive hay quienes dicen que debe ser el mismísimo presidente de la república. Si el ritual no se lleva a cabo de la manera correcta, cuando el niño crezca, a los siete años, desaparecerá misteriosamente. Quizás lo encuentren deambulando por la naturaleza o los montes, solo, sin ropa y maloliente. Cuando un Luisón se convierte, es todo un suceso aterrador. Dicen que primero se retuercen, caen al suelo y comienzan a dar vueltas. La voz cambia totalmente, como si un demonio lo estuviera poseyendo. Posteriormente sus ojos cambian de color y con ello su mirada. Su piel se endurece y le crece un pelaje abundante. Los perros le temen, sin embargo lo persiguen. Quizás lo reconocen como un macho alfa, ya que siempre que esto pasa, los perros caminan aullando detrás de él con la cola entre las patas. Se cuenta también que Luisón no mata a cualquier persona. Al parecer solo mata a quienes ya les ha llegado la hora. Pero si se topa con una persona a quien aún no debe morir, el Luisón no debe matarlo. No obstante, sí puede dañar. Desde rasguños hasta mordidas. Desde un fuerte rugido hasta un terrible susto. Para liberarse del Luisón, es necesario identificarlo como persona. Saber quien de la comunidad es el monstruo entre todos. Lo primero que se hace es tratar de averiguar quien tiene varios hermanos. Buscar familias numerosas que pudieran tener un séptimo hijo varón. Si se da el caso, se identificaría rápidamente a Luisón. Sin embargo, también puede que Luisón sea una persona ajena a la comunidad y que se trate de un foráneo. En cuyo caso, la identidad de la bestia solo puede ser descubierta enfrentándolo y diciendo su nombre siete veces al revés. Pero estas son solo especulaciones. Así como también lo son el bendecir balas y cuchillos para poder lastimarlo y atraparlo. Sudamérica está llena de misterios y secretos que muy pocos conocen. La muerte, la vida y hasta los elementos naturales forman parte de ella. Aún nos queda mucho por descubrir. Y la historia de Luisón es solo una pequeña parte de esta increíble y fascinante cultura guaraní. Yo soy el documentalista y esto fue la leyenda del Luisón. Saludos especiales para... El Jero, Mariano Joel Agüero, Ismael Moreno, Borsec Obed García, a Gerardo y a sus compañeros del restaurante Playa Azul en Kansas. Asa XZ, Giovanni Giovanni Camarillo, Iván Gudino, Diego Romo Gama, Revolution 2003, Gael Adame, Maidana Errejón, Black Aranda Coca, Luffy Gamers, Marlon De Paz, Eterna Moreno Moreno, Gunter Epico, Juan Silva, Luis Herrera, Gabriela Mendoza, De Dilan Roblox, Pipe Hoyos, Víctor Donaire Espejo, Donaire Espejo y... Gracias y hasta la próxima.